La cabeza, yo te prendo mis pañuelos, porque mis pañuelos sirven para el calor de cabeza. La cabeza, yo te prendo mis pañuelos, porque mis pañuelos sirven para el calor de cabeza. La cabeza, yo te prendo mis pañuelos, porque mis pañuelos sirven para el calor de cabeza. La cabeza, yo te prendo mis pañuelos, porque mis pañuelos sirven para el calor de cabeza. La cabeza, yo te prendo mis pañuelos, porque mis pañuelos sirven para el calor de cabeza. La cabeza, yo te prendo mis pañuelos.